Hola, después de ver el video de la Orquesta Sinfónica Infantil, reconocí algunas canciones que hicieron. La Guaria Morada, Caballito Nicoyano, Caña Dulce, Famolet y algunas más. Pude ver algunos instrumentos que cogieron para hacer ese ritmo. El violín, que aquí lo dibujé con la ayuda de mi mamá, el cello, la viola y el arco. La música se puede entender en muchas partes y también puede ser divertida. Ahora, podemos entender el esfuerzo que hacen las personas para tocar esas canciones. Finalmente, voy a cantar una pieza de Caballito Nicoyano. Caballito Nicoyano Caballito Nicoyano En mis ternuras, en las mis hermanos Un hincha bandero y dos pasos sin igual Caballito Nicoyano, su romance musical Chao